El Ayuntamiento de Marbella amplía los equipamientos en Nueva Andalucía... ...con la apertura de un nuevo espacio sociodeportivo... ...de más de mil metros cuadrados en la avenida Miguel de Cervantes. El nuevo espacio deportivo cuenta con dos circuitos multideportivos... ...una cancha de baloncesto 3x3, mesas de ajedrez y ping-pong... ...además de juegos de pared. Como parte del equipamiento, de las zonas que teníamos que desarrollar... ...y el objetivo era poder aplicarlo al desarrollo de infraestructuras... ...que sobre todo fueran a una edad que a lo mejor no son ya tanto... ...del parque infantil, pero sí que quieren seguir jugando fuera... ...saliendo y no estar todo el día con la maquinita... ...sino que tengan otra alternativa. Antes se tenía la posibilidad, cuando eran otros tiempos... ...de poder bajarse con el balón a jugar a la calle... ...ahora, que evidentemente es mucho más difícil... ...pues lo que pretendemos es, en muchas de estas zonas... ...de las urbanizaciones, de los barrios de Marbella... ...hacer pistas deportivas, que son pistas mucho más pequeñas... ...más reducidas, pero de uso mucho más cotidiano... ...como la que estamos, que es una pista 3x3... ...es una pista ahí también para jugar a baloncesto... ...para jugar al boli, para jugar al fútbol... ...que son dos pistas pequeñas, con calistenia... ...con zona de ping-pong, en fin, algo que le dé utilidad... ...a una zona muy poblada, como es la campana. La obra también incluye mejoras en las redes de abastecimiento... ...saneamiento, electricidad y alumbrado público... ...así como la colocación de mobiliario urbano... ...como papeleras, bancos y una fuente.